La música o banda sonora en una serie, caricatura, videojuego o película es muy importante para darle más personalidad a la obra, ya que la música puede ser la diferencia entre cómo se siente una escena, ya sea de acción o de tristeza. La música es fundamental en cualquier obra. En God of War está nunca decepcionado. Desde el primer juego de la saga, el soundtrack fue una parte muy especial en el juego, teniendo temas que hicieran que combates o escenas se sintieran más épicas y brutales. El último juego de God of War no es para menos, ya que aunque la música es más personal, sigue manteniendo la esencia de la saga. En este video veremos los 5 mejores temas que tiene el último juego de God of War, pero no sin antes mencionar que esta lista será subjetiva, y que pueden decir cuál es su lista de mejores temas en los comentarios. Ya habiendo explicado esto, empecemos. Valkyries. En quinto lugar, coloqué el tema de las Valkyrias. El cual, como su nombre lo indica, se muestra en los combates contra las Valkyrias que enfrentamos en el juego. Es un tema que demuestra perfectamente lo que estas Valkyrias son. Por un lado está su gran esfuerzo y nobleza por hacer el bien guiando en el Valhalla a los caídos en batalla. Y por el otro lado, demostrando la fuerza, agresividad y brutalidad que tienen en combate. Valkyria. 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 Lulavi of the Giants. Lo que más puedo destacar de este bello tema, es la gran dirección en los coros. Los cuales están hechos en un idioma muy parecido al estilo nórdico antiguo. Lo cual le da un estilo y hace que sea una parte fundamental de la ambientación nórdica. Aun así el sonido, por supuesto, que también está muy detallado y trabajado. Un fantástico trabajo el que ha hecho el compositor Björn McCready. Echoes on All Life Este tema aparte de ser una maravilla en lo sonoro, es un tema muy importante, ya que aparece en uno de los mejores y más épicos momentos de todo el juego. Sí, hablo del regreso de las espadas del caos. Este tema logra su objetivo, haciendo que esta se sienta mucho más nostálgica, épica y simplemente brutal en todos los aspectos. Gran utilización de uno de los mejores temas de todo el juego. Memories of Mother Este tema es de los principales del juego. Tiene unos matices súper estrictos y detallados en cada uno de los instrumentos que se utiliza en esta. Además de tener unos coros soberbios, que son los que interpretan a la mujer de Kratos y mamá de Atreus. Se llama Faye o Laufei, como quieran llamarle, a lo largo del juego. Es un tema súper significativo para la historia y que sin duda cumplió con una gran calidad, siendo un tema que refleja perfectamente el estilo que tiene el Sondrak del nuevo God of War. Faye o Laufei, como quieran llamarle, a lo largo del juego. Faye o Laufei, como quieran llamarle, a lo largo del juego. Faye o Laufei, como quieran llamarle, a lo largo del juego. Faye o Laufei, como quieran llamarle, a lo largo del juego. God of War En primer lugar, por supuesto que tenía que estar el tema principal del juego. God of War u Overture, como quieran llamarle. Este tema es de los pocos que sigue manteniendo el sonido titánico y brutal de los juegos anteriores, llevándolo a una ambientación escandinava. Gracias a los fantásticos coros, tanto femeninos como masculinos, sin duda este es un tema que sigue reflejando la grandeza que tiene el dios de la guerra de Esparta, en todos sus aspectos. Haciéndolo sin duda alguna uno de los mejores temas que tiene esta serie, y súper digno de ser el mejor tema de God of War. Bueno amigos, este fue mi top sobre los que yo considero los 5 mejores temas del último God of War. Díganme en los comentarios si están de acuerdo, y si no, ¿cuál sería su top? Sin más espero les haya gustado el video, si fue así un like y una suscripción se agradece, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!